Si te sientes cansada y sin fuerzas todo el tiempo debes tomar esta bebida. Iniciaremos la receta cortando en rodajas una zanahoria. Este vegetal es fuente de diversas vitaminas, minerales e hidratos de carbono, por lo que proporciona energía. Luego la cortaremos en trocitos. La zanahoria también cumple con una función antioxidante, que ayuda a combatir los radicales libre del organismo, causantes del envejecimiento prematuro, y diversas enfermedades, o la aparición de células cancerígenas. Luego picamos en trocitos una beterraga, vegetal que no contiene grasa ni colesterol. Su combinación natural de carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales, te dará energía y resistencia. Ahora en una licuadora agregamos estos dos ingredientes. Añadimos también un poco de agua. Lo tapamos y licuaremos bien. Esta receta es perfecta para todos los que necesitamos recuperar las energías. Cuando esté bien licuado, lo pasaremos por un colador y reservamos la mezcla. Para continuar, una manzana lo picamos en trocitos. Esta manzana resulta ideal porque nos aporta energía sin representar un exceso calórico y es justo lo que necesitamos. También cuenta con muchas vitaminas y minerales que ayudan a reponer los electrolitos perdidos al realizar actividad física. Además, sus azúcares sanas promueven la producción de endorfinas que nos hacen sentir felices. Una vez listo, agregamos los trocitos de manzana a la licuadora. Más un poco de la mezcla reservada. Lo tapamos y licuaremos bien. Es recomendable que tomes esta bebida tres veces a la semana, para que siempre tengas energía para realizar tus tareas diarias. Finalizando el licuado. Uniremos con la mezcla restante. Y ya está listo nuestra bebida para eliminar el cansancio y recuperar las energías. Para servir, coloca hielo al gusto sobre un vaso. Agrega la preparación. Y adicionalmente si deseas puedes añadir miel. Califica mi receta del 0 a 10 para saber si te encantó. Gracias.